Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean muy bienvenidos aquí a Tu Tiempo, Tiempo de la Familia. Su servidor, el doctor Jesús Amaya, realmente es un gran privilegio que nos abran sus puertas, sus ventanas, los cerrojos, para que hagan entrar este programa tan importante que hablaremos precisamente de cosas relacionadas a lo que nosotros vivimos diariamente, a lo que la familia, los hijos, la pareja. Este domingo celebraremos el Día del Padre y el tema de hoy es un tema padre, por cierto. Se titula ¿Qué padre ser padre? ¿Y qué mejor el Día del Padre igualmente celebrando el Mundial? ¿Qué relación habrá entre el Día del Padre con el ver el fútbol? Bueno, será un buen regalo, yo creo que será un buen regalo aquí que podemos hacerles a todos los papás que son aficionados y fanáticos al fútbol en donde podamos disfrutar el compartir este evento mundial. Hablaremos precisamente de qué significa ser padre hoy. El padre de hoy es igual que el padre de hace 20 años, 40 años, 50 años, 60 años. Será igual el padre del hoy, el de mañana, el del próximo año, quizá de unos 30, 40 años más. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentamos los papás hoy? ¿Qué relación debemos de tener los papás, no solamente con nuestras parejas, con nuestras esposas, sino especialmente con tus hijos? ¿Ese mismo papá de la relación de hace 40 años al padre de hoy? ¿Será mejor ser amigo que papá? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar de vivir plenamente y ser padre. Los estudios y la investigación ahora son muy claros. Hace unos 20 años se hablaba de la gran importancia de la madre en la familia, del rol maternal, precisamente con respecto a esta función de familia. Hoy sigue siendo algo fundamental la mamá, pero también empieza a ser el papá como algo esencial en la estabilidad, en los roles, en las funciones y sobre todo en la vida de nuestros hijos. De eso vamos a hablar precisamente. ¿Cuáles son esas implicaciones importantes de ser papá por respecto a tus hijos y también de nuestras hijas? Para ello tenemos invitados de honor. En primer lugar voy a presentarlos a cada uno de ellos, a Ingeniero Ricardo Lozano. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Encantado. Gracias por haber aceptado la invitación. Es un gran honor que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Un honor. El ingeniero Ricardo es ingeniero en sistemas. Así es. De la Universidad de Reggio Montano. Así es. ¿Qué significa ingeniero en sistemas? Bueno, abarca muchas cosas. Hoy día a día hay muchas tecnologías. En el caso de lo que yo manejo es más orientado a dar consultoría a empresas, darles una solución para sus operaciones al día. Perfectamente. Especialmente trabaja en ser consultor de empresas y tenemos aquí a un futuro papá. Así es. ¿Cómo te sientes? Nervioso, pero muy emocionado. Muy emocionado. ¿A poco está embarazado? A poquito. A poquito. Este, nervioso, pero muy emocionado y es algo que vivo con mucha alegría actualmente con mi esposa. Especialmente una de las preguntas que le voy a hacer aquí al ingeniero Ricardo es, ¿cuáles son esos temores que él siente al ser papá? Cumplir, no cumplir expectativas, cuáles esperan pequeñas dificultades. Entonces, precisamente ya hablando de ser futuro papá. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Tenemos a José Garza Treviño, don José, don Pepe, ¿cómo es que le llamemos? Pepe, claro. Pepe, ándele Pepe, bien. Es licenciado en Administración de Empresas, con maestría también en Administración por el Tegre Monterrey. Correcto. ¿Alguna área de maestría en Especialización o es en general la maestría? La maestría fue en general en Administración. En general, exactamente. Actualmente está en el Consejo de Valores. ¿Qué significa eso? A ver, ¿nos puede platicar un poco? El Consejo de Valores es un organismo del gobierno del Estado. Ya llevamos nueve años de existir y precisamente nuestra función es promover los valores en nuestro Nuevo León, haciendo diversos eventos. Muchas veces son eventos masivos, otras veces son eventos más enfocados. Pero a cada rato estamos haciendo eventos precisamente para promover los valores aquí en nuestra comunidad. ¿Algún valor que crean que es importante, que necesitamos fortalecer en nuestra comunidad? Yo sé que son todos, pero algún en especial que me da. Este punto es crítico. Bueno, pues si nos remontamos un poquito a la cartilla moral de Alfonso Reyes, pues él habla del respeto. Y respeto abarca una cantidad de valores al mismo tiempo. Excelente. Bien. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Papá de tres muchachos, 25, 23 y 20. Dos mujeres y un hombre. ¿Así es? Correcto. Excelente. ¿Alguno de ellos está casado? No, no, no. ¿Por qué no? Ya 25 años. A ver, ¿a qué edad se casó usted? Yo me casé a los 28. ¿28 años? Bueno, pues ya casi estamos pegaditos. Sí, pero bueno, ahora en estos momentos, en estos tiempos, se casan un poco más grandes porque tienen una cantidad de metas que cumplir antes de casarse. Y yo no creo que pronto se vaya a casar ninguno de los tres. Y una de las metas importantes no es casarse, entonces. ¿De los chavos en la actualidad? Pues no sé. A lo mejor sí, pero un poco más grandes. Como que son más inteligentes los chavos. Ahora le piensan más, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Pepe, gracias. Ahorita vamos a hablar de eso y vamos a hablar precisamente un poco más de este Consejo de Valores que realmente es fundamental para nuestra sociedad. Gracias, Pepe. Tenemos a Juan García Llaguno. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Gracias por haber aceptado la invitación. A vosotros. Muchas gracias. Igualmente licenciado en Administración de Empresas, pero también licenciado en Psicología. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? ¿No le gustó? ¿Se le gustó? ¿Se complementa? ¿Se desanimó? ¿Qué onda con dos carreras? No, no, no. Me encantó. Obviamente vivo de la parte de Administración. Sin embargo, la parte de Psicología, en algún momento de mi vida, pasé por situaciones de una depresión, algo así, que pues yo quería entenderme. Y dije, déjame estudiar la carrera para entenderla. Lo entendí, lo comprendí y ahora es lo que más me gusta. No me digas. Sí, me encanta la Psicología. ¿Eres psicólogo de todo el mundo? De todo el mundo. Ah, de los amigos. Bueno, a ver si no empieza a psicoanalizar este muchacho ahorita. No, para nada. Bien, director ejecutivo de una empresa que es dedicada al comercio. Sí, señor. ¿Específicamente a qué se dedica esta empresa? Bueno, para surtirle a las empresas, a la industria de Nuevo León y de parte del país, de materiales indirectos para la fabricación de productos. Excelente. ¿Papá de tres muchachos? Sí, señor. ¿De 25, 21 y 19 años? Sí, señor. Pero es un caso muy particular. Usted. El muchacho del medio y 21 años es hijo adoptivo. Sí, señor. Ahorita le voy a preguntar, ¿es igual ser papá biológico que adoptivo? Al rato le preguntamos eso. Pues cuando quiera. No, para que no pescar en la curva, porque luego usted dice, es que hay preguntas muy difíciles que... Me gustaría ver preparado con tres años de anticipación para contestar. Bueno, encantado. Encantadísimo. Encantado. Bien. Vamos a entrar a tema de este punto tan importante. ¿Qué padre es ser padre? Y la primera pregunta importante. ¿Qué significa ser papá? A ver, no sé quién empezar. Bueno, pues es un gran compromiso, es una gran responsabilidad. Lo que pasa es que se mezcla una cantidad de sentimientos entre orgullo, responsabilidad, preocupación de que puedan estudiar, de que se puedan realizar, amor, disciplina. Finalmente, se pudiera englobar en una trascendencia, ¿no? En una trascendencia del ser humano, porque nosotros morimos y ellos se quedan. Y de alguna manera, pues es ir dejando huella a la sociedad con la siguiente generación. Muy bien. A ver, ¿qué significa ser papá? Pues mira, es... Yo creo que la realización, ¿no? Es diferente en diferentes casos. En el caso de un servidor, como batallamos mucho para ser papás, pues imagínate, fue algo maravilloso, igual que para todos, pero a lo mejor más buscado, ¿no? Pero bueno, ser papá, pues significa ser parte de esta sociedad, aportarle a esta sociedad personas bien formadas, ¿no? Bien. Y es una responsabilidad muy grande. Ricardo, yo sé que todavía no eres papá, estás en proceso, pero para ti, ¿qué significa ser papá? Mira, yo voy a tomar como ejemplo las palabras que me dijo mi papá alguna vez. A ver. Mi papá siempre dijo que su mayor logro era ver en nuestros éxitos, digamos, todo lo que él trabajó para llegar en esto. Él siempre, yo me acuerdo de... En primaria le hice una encuesta típica. Papá, ¿para ti qué es importante? Porque eres papá, dime tus logros. Me decía, el mayor logro que yo tengo es verlos a ustedes realizados, es ver a mi hijo, y es complementario con lo que comentan. Es trascender, es este, digo, yo aún no sé, este, todavía, lo estoy viviendo apenas en carne propia, pero va mucho con transmitir, trascender, educar, ser ejemplo. Y digo, un placer estar entre padres tan responsables en muchos años. Bueno, también va a ser en el futuro también. Yo espero. Claro que sí. Oigan, una pregunta que me han hecho y no sé cómo, ¿qué responder? ¿Es lo mismo ser papá que ser mamá? ¿Es las mismas funciones? ¿Es el mismo amor, es el mismo cariño? ¿Hay sus diferencias? A ver, ¿qué piensan ustedes? No, definitivamente que no. Fíjate que yo veo el papel del papá muy ingrato. ¿Por qué ingrato? Muy ingrato de parte de los hijos. Se me dice que te has portado muy mal entonces. No, 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 para nada. Lo que pasa es que, a ver, ¿a quién acuden los hijos cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando necesitan un permiso, cuando lo que sea? Generalmente es la mamá. Así me pasó en mi casa y así les pasa a mis amigos, no recurrimos a la mamá. Y ahí está el papá, pero el papá lo vemos así como que el proveedor. Cuando realmente, o sea, el papá se tiene que esforzar mucho más para ganarse el cariño, el amor de sus hijos, porque la mamá ya lo tiene en automático. Para empezar, porque lo trajo nueve meses en su vientre, ¿no? Entonces, yo creo que se crea una relación entre madre e hijo e hija que nosotros nunca vamos a poder entender, porque estuvo dentro de su cuerpo. Y yo creo que esa relación es por mucho mayor a la que el papá pudiera buscar, porque ya es muy natural la de la mamá para mí. Y la del papá, yo creo que tiene que ser un mayor esfuerzo. Y finalmente recurrimos generalmente a la mamá. Y el papá ahí está también, pero... De adorno. De adorno. Por eso se me hace que es medio ingrata la figura del padre, porque más se cargan con la mamá, y eso ha sido desde toda la vida. Bien. Vamos a una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar de este tema. Oye, ¿qué significa ser papá, ser mamá? ¿Es lo mismo? ¿O hay roles especiales para la mamá, roles especial para el papá? ¿O hay diferente tipo de cariño, de amor de los hijos, desde el padre y la madre? O estaremos así como dice el padre, pues, resignados. Todo el amor es para la mamá, y ahí de rebote, a ver si nos toca a Tatito. 81, 28, 11, 35, 35, para que nos comenten, nos escriban, ¿qué opinan? ¿Qué padre ser padre? Una pequeña pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia, hablando de este tema tan interesante, ¿qué padre ser padre? Y antes de esta pequeña pausa, precisamente Pepe nos comentaba de qué significa este rol de papá y este rol de mamá. Oye, Pepe, me sentí como parche mal pegado aquí con los papás, y ahí le pego a la mamá, así que la mamá se lleva todos los créditos. ¿Eh, Pepe? Pues sí, generalmente yo veo, bueno, eso es lo que a mí me toca ver en mi familia, en las familias de mis amigos, en mi familia extendida. Así es. Pues generalmente la mamá es la que manda y es la que pone... ¿Y se lleva todos los aplausos? Yo digo, generalmente, no todos, pero un 80%. Un 80%, casi 99.9%. 99.9%. ¿Es cierto esto? A ver, ¿qué piensan aquí en los...? Yo creo que sí, es totalmente cierto. A ver, Juan. Este, pero también es por lo que hacen nuestras esposas. A lo mejor en su momento hace 30 años que nos casamos, pues era diferente la relación a la que hay actualmente entre las parejas de papás, ¿no? Pero el trabajo es bastante, el que hacemos cada uno. Y yo creo que también debe de haber una especie de relación muy, como decíamos, de cómplices entre papá y mamá. Porque al final del camino, y también lo platicábamos, nuestra idea de ser papás es formar a nuestros hijos para cuando no estemos. Y en que suena fuerte, es cierto, ¿sí? Entonces, debe de haber hasta esa complicidad en esa formación de los hijos, donde a veces el rol de la buena es la mamá, y el rol del último castigo, de la última decisión es del papá, y es formativo, y es bueno. Así es. No veo ningún problema. Ricardo, ¿ya platicaste eso con tu esposa, futuro mamá? Dices, a ver, tú como mamá vas a hacer esto, esto y esto. Y yo como papá, esto, esto y esto. Siempre hablamos en cuanto a cómo vamos a llevar la formación de nuestros hijos de una manera que debemos de siempre apoyar en las decisiones. Yo estoy tomando esta decisión, tú tienes que ayudarme, tenemos que ser congruentes. Por ejemplo, ¿qué le prometemos? Nuestros hijos le prometemos esto, hay que cumplirlo. Siempre hay que tener una visión congruente de la relación de pareja y así tengan una una mentalidad sana conforme vayan creciendo e íntegra. Entonces, Ricardo, el acuerdo es, si vamos a regañar a los hijos, si vamos a decir un no, la mamá se encarga de eso. En cambio, si hay que darle muchos regalos, el papá se encarga de eso. ¿Qué te parece? ¿Está bien, no? Podría ser, digo. ¿Podría ser, cómo? Podría ser. Así debe ser, Ricardo. Mira, lo malo que sí que la mamá, como quiera, aquí dice Pepe perfectamente, como quiera, los hijos, si la mamá los regaña, les dice, les pone consecuencias, como quiera los niños le van a querer a la mamá. En cambio, el papá, como que no mucho, entonces hay que ser más consentidores los papás. ¿Qué te parece? De acuerdo. Ah, mira, este muchacho, ¿cómo se acuerda conmigo? Fácil. Fácil este proceso, oiga que llegamos a este acuerdo tan fácilmente, pero realmente es difícil ser papá. A ver, platíqueme, hoy, hoy, ¿es difícil ser papá? Sí, por supuesto, y siempre va a ser, primero por la carga que tienes de responsabilidad, no es una responsabilidad fácil, de hecho yo creo que es el trabajo más difícil que existe, además de que no tienes ninguna educación previa para ello, o sea, no hay ninguna universidad para ser papá. ¿A poco no nos enseñan a ser papá? No, no nos enseñan, es lo que ves, lo que observas de aquellos ejemplos con los que te formaste o a quienes viste como ejemplos para llevarlos a cabo a tu familia, pero al final es una combinación de dos familias diferentes y bueno, es un proceso en el cual nadie te preparó, te prepara el amor en la pareja y te prepara pues las ganas de dejar un buen testimonio de vida con tus hijos en la sociedad. ¿Es difícil ser papá? A ver, ¿qué piensan? Sí, definitivamente, también puede ser muy divertido, obviamente depende de cómo lo tomes, ¿verdad? Yo lo he tomado por el lado más divertido, pero también depende de la etapa y de la edad de los hijos, ¿no? Cuando mis hijos estaban muy chicos, pues era muy divertido ser papá. Ahorita que ya son jóvenes los tres, pues ya es otra forma obviamente de relación con ellos. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil, tienes que darle ejemplo siempre de todo, se enteran todo, observan, entonces tenemos que ser bien cuidadosos con lo que decimos y hacemos y que sea congruente nuestro decir con nuestro hacer. Y la otra situación es que, bueno, si nosotros los trajimos al mundo, pues son nuestra responsabilidad siempre, ¿verdad? No importa si papá y mamá tienen problemas, tú los trajiste al mundo, tú sigues siendo responsable hasta que ya no vienen contigo o ya formen un nuevo hogar, ¿verdad? Pero yo me he enterado de algunos casos de papás que se separan y pues muy fácil el papá dice, yo ya no me hago cargo y se quedan con la mamá y ahí nos vemos. Pues claro que no, ¿verdad? Porque tú los trajiste al mundo. Entonces, aquella familia que ya no se logró por la razón que sea, sigue siendo el papá el responsable de la proveeduría y de la formación incluso, aunque no vivan con él. Así es. ¿Será difícil ser papá? Yo creo que lo difícil es querer ser papá, de obtener, cualquiera puede ser padre biológicamente siendo, pero el hecho, los sacrificios que hace cada padre es involucrarse, los intereses de los hijos, qué le gusta, qué necesita. Entonces, realmente ahí es donde yo creo que va lo de que si es fácil o difícil es qué tanto te quieres involucrar en ser padre. Dice que hay algunos estudios y es lo que quiero ahorita discutir con nuestros invitados, que dice lo siguiente, que el papá de hoy es mejor padre que el padre de hace 50 años, que el papá de hoy es mejor padre que hace 100 años. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, no. Y voy a explicarle por qué. Pregunta. ¿Nuestros abuelitos, varones, cambiaron pañales? No. No. ¿Nio no? ¿Nuestros papás, varones, cambiaron pañales? No. Quizá sí, quizá no. ¿Nosotros cambiamos pañales? Sí. Pues bastantes, montones. Bueno, a mí me tocó, pero montones. A ti unos poquitos. Aquí, bueno, aquí el muchacho era consentido, aquí don Juan. Entonces, ven. Ahora, siguiente pregunta en el proceso. ¿Nuestros abuelitos, varones, lavaron platos? No. No. ¿Nuestros padres, varones, lavaron platos? Poquitos. Poquitos. ¿Nosotros lavamos platos? No salimos de la casa si no dejamos la cocina totalmente limpia. No, tampoco. Reluciente, trapeada. No, lo que pasa es que una vez los lavé y como me quedaron cochinos ya. Ya te regalé. Lo hiciste adrede. Eso se llama barra. Eso se llama excusa, nana. Qué inteligente saliste. Juan, ¿cómo se llama tu esposa? Tere. Tere. Tere, mírame los ojos. Este lunes siguiente tenemos un taller especialmente para hombres y maridos. Mándamelo para que lo preparamos perfectamente para que le ve platos, cambie pañales, sea el padre perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. Cambiar pañales será de los nietos y cuando vengan, perdón. Pero sigue encantado. Bueno, este tipo de preguntas se hicieron en Estados Unidos y encontraron una diferencia muy significativa. O sea, claro, esto como muchas otras preguntas. Por eso dicen que hoy es mejor padre porque hoy jugamos más con los hijos, ayudamos más en la tarea, dialogamos más. Antes había una relación más de autoridad y muchos papás de hoy hasta miedo o pavor teníamos nuestros padres. ¿Me explico? Y como que ahora se ha facilitado esta dinámica. Por eso va por ahí este proceso. No sé qué piensan. Bueno, esa es la pregunta y ahora sí. ¿El padre de hoy es mejor o peor padre que antes? No sé. A ver. En general. Yo sé que hay excepciones. No, yo la verdad no creo. Yo creo que las circunstancias son diferentes. Es como tratar de juzgar la historia con los sucesos de ahorita. Eran circunstancias, eran sus momentos y así eran esos papás. Yo creo que tanto en aquel entonces o nuestros abuelos, nuestros papás como ahora, lo que tratamos de formar son familias. No es al hijo, sino es a los hijos, a la esposa, involucrarnos como una familia y creo que en ese sentido es lo mismo. O sea, es el mismo, triunfar formando una familia completa, funcional, que funcione. Han cambiado los roles, pero que si es mejor o peor el de ahorita o el de antes, pues yo no creo que se puedan comparar como comenta Juan, porque los roles son diferentes. Entonces, obviamente mi papá no cambió ningún pañal, ¿verdad? Y yo sí. Y mi hijo yo creo que va a cambiar más pañales de los que yo cambié. Y eso lo va a hacer mejor que yo, o yo fui mejor que mi papá porque cambié pañales. Pues no, porque los roles fueron los que cambiaron, porque antes la mujer generalmente no trabajaba y ahora sí. Entonces van cambiando los roles de papá y mamá. Aquí la situación que yo veo es que hay veces que ya no entendemos hasta dónde, hasta dónde ya hay rol de papá o rol de la mamá, porque el background que traemos, pues estaba muy definido entre hombres y papá y mamá. Y ahorita está muy traslapado. Pero que si es mejor o es peor, yo creo que no se puede responder, porque son momentos diferentes y roles diferentes. A ver Ricardo, tú vas a ser papá, tú tuviste un rol de tu papá, de tu abuelo, ¿vas a seguir el mismo patrón, vas a cambiar, vas a ser mejor, vas a ser igual? Voy a aprender, digo, de mi padre he aprendido mucho. Él siempre fue, ha sido mi mejor amigo durante, siempre me ayudó, estuvo conmigo, se involucró sentimentalmente en todo, digo, le tengo toda la confianza del mundo. Pero igual es diferente. Yo creo que hoy se quiere tener más cercanía con la persona. Y a veces también, digo, cambia y nace, yo creo que en cuanto a la pareja. ¿Qué tan cercano quiero ser con mi pareja? Igual antes había una, pues tú eres la esposa, tú tienes que hacer las tortillas en la mañana. Y ha cambiado, o sea, entre más cercanía a la pareja, más cercanía a los hijos. Entonces, por consecuencias, digo, se tiene esta idea que los padres pueden ser mejores. Entonces, yo creo que sería muy duro juzgar a nuestros antepasados por los tiempos que vivieron. La facilidad, tanto tecnológica como del día a día. Y educación también. Así es, educación. Bien, gracias. Vamos a continuar con este tema. Y regresando, viene una pregunta muy importante. ¿Ser padre o ser amigo? ¿Qué es mejor para hoy? Háblenos. Aquí está nuestro libro de contacto, 8126-113535. Para que nos pregunten, nos comenten, ¿qué piensan de ser padre o ser padre hoy? Vamos a ver una pequeña pausa y regresamos. Gracias por continuar aquí en Tiempos de Familia. Pues, ¿qué padre estará hablando del padre? A ver, ¿padre o amigo? A ver, ¿qué piensan? Padre, porque tiene que haber, bueno, en mi punto de vista, una línea entre el papá y el amigo. Amigos pueden tener muchísimos, pero el papá nada más uno. Bueno, algunos comentarios, algunas conclusiones o cuando hemos estado discutiendo este tema en algunos otros lugares, pues hay esos dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista siempre va a ser que el papá es el papá y los amigos son los que lo van a arropar en esa amistad, pero el papá nunca debe dejar de ser papá. Claro, el acercamiento que podamos tener con ellos nos puede hacer tipo amigos, pero pues tú eres la autoridad y tú eres quien representa el respeto. Para mí es papá. Si tu hijo se acerca contigo, Pepe, y dice, oye papá, de hoy en adelante te voy a llamar Pepito. Pues no, no me gustaría. ¿Por qué? A mí me encanta que me digan pa, mi hijo me dice pa, mis hijas me dicen papi o papá. Y me encanta que me digan así. Si de repente alguien me quiere decir Pepe, encantado, pero Pepito, pues no, ¿verdad? Porque ya se perdió ese respeto hacia el papá, ¿verdad? Por eso es que digo, no somos amigos, somos padre e hijo. E insisto, papá nomás hay uno, amigos pueden tener muchos. ¿Padre o amigo? A ver, ¿qué piensas? Rotundamente padre. Totalmente, en mi concepto no debe de haber ninguna duda. Para empezar, con el papá no vas a convivir lo que convives con los amigos. Y con los amigos no vas a convivir lo que convives con el papá. O sea, hay situaciones que son muy de con papá o muy de con los amigos. Y no se pueden mezclar. Porque al final, esa formación, esa preparación de la que le estamos proveyendo a nuestros hijos, es que socialicen. Y socializar son con los amigos. Pero su casa, su hogar, su papá, lo tienen en su casa. Así es. A ver, Ricardo, ¿va a ser papá o amigo de tu hijo? Yo creo que padre. Sin embargo, voy a ser primero padre. Porque no puede ser amigo de mí de tres años, de cuatro años, cinco años. Y tiene que vivir su etapa, naturalmente. Llevarlo. Entonces, que vaya creciendo. Pero yo creo que en cierto momento de la vida, ese niño va a ser adulto. Y va a ser una persona de bien. Entonces, yo no me puedo poner tampoco tan encima de él, porque yo una vez estuve en ese nivel. Entonces, si se gana mi respeto, claro que es mi amigo. Claro que puede ser mi compadre. Entonces, en las etapas formativas yo creo que es bien importante mantener el padre. Respeto. Porque en la vida vas a tener, toda la vida vas a tener jefes. Vas a tener alguien arriba de ti, tanto laboral en la sociedad. Y desde el padre, esa es la etapa. El primer eslabón. Ya más adelante van a entrar, vas a ser adulto, vas a ser un profesionista. Y yo creo que ahí podemos ir. ¿Sabes qué? Eres mi amigo. Somos igual. Dice que hay un problema muy importante en este proceso de definición de ser padre, ser amigo. Muchos me dicen, es que yo voy a ser amigo de mis hijos. Y le pregunto, ¿por qué amigo y no papá? Es que yo quiero jugar con ellos. Yo quiero platicar con ellos. Yo quiero ser espontáneo con ellos. Yo quiero hacer bromas con ellos. ¿El papá hace bromas con los hijos? ¿El papá juega con los hijos? Claro. Claro, o sea, no es una cosa u otra cosa. ¿Me explico? Aún más, ser padre enriquece más la relación. ¿Me explico? Porque un amigo solamente te queda en una relación simplemente informal, de pasar el rato, el tiempo quizá. Pero el padre viene, como ustedes comentaron, un proceso de formación, de educación, de autoridad, de respeto. En donde hay un compromiso real, hay un amor incondicional. Muchos de los amigos son condicionales. El padre jamás va a tener una condición con los hijos. Oye, Jesús, toda la razón, yo creo que llegamos a la misma conclusión. Ahorita me estoy acordando de un caso que pasó con mi hijo. Yo tengo dos mujeres y el menor es el hombre. Y entonces hizo una travesura que a mí me causó mucha gracia y hasta lo felicité. Y mi esposa todo lo contrario. ¡Uy, imagínate! Pero ¿cómo es posible? Lo debe de regañar, no sé qué. Entonces, de repente existe esa complicidad en donde dices, bueno, sí es cierto que a lo mejor te debí haber regañado porque soy tu papá. Pero, ¿sabes qué me encantó? Es segura que si me pongo a regañarlo me va a risa. Entonces, no, pues mejor felicítalo, ¿no? Y eso te va dando cierta cercanía también, sobre todo con el hijo hombre, ¿no? De que, ah, mi papá apoya las travesuras. Obviamente no es una travesura que no causó ningún daño a ninguna persona. Pero sí de repente tenemos esa disyuntiva entre, a ver, lo regaño o lo felicito. Y no te quita el ser papá el que de repente te hagas cómplice de alguna de sus cosas mientras no dañen a nadie, ¿no? Y aquí entra una pregunta muy importante. ¿Es lo mismo ser papá de un hijo y de una hija? ¿Son las mismas funciones, mismos roles, mismo estilo de disciplina, misma interacción, misma influencia sobre el niño y la niña? ¿Qué piensan? Definitivamente no. ¿No? ¿Por qué no? No, no, no. Pues de la misma naturaleza forma al hombre y a la mujer la relación que yo tengo con mis hijas. Incluso, que son dos, pues con cada una ya es diferente, pero es totalmente diferente a la que tengo con el hijo hombre. Probablemente la mitad de las cosas es igual, o sea, en cuestión de enseñanzas, ejemplos y todo, pero hay muchas otras cosas que tienes como papá. Debes enseñarles al hijo hombre y la mamá un poquito más a la hija. No sé. A ver, ¿qué piensan? Totalmente de acuerdo con Pepe. Las niñas, mira, yo me recuerdo muy bien, y mi esposa, a ver si no me regaña, pero bueno. ¿Cómo nadie ve este programa? No se preocupe. No, no, no. Bueno, espero. Espero. No, mi esposa en alguna ocasión que tuvo que estar en el hospital por ahí algún tratamiento, alguna operación, algo, ella se ofrecía a mi mamá o me ofrecía yo a quedarme para acompañarla durante la noche. Y la verdad, ella no sé, pues qué lindos, pero la verdad yo quiero estar con mi mamá. O sea, hay ciertos nexos entre mujer e hija, entre mamá e hija, que nosotros no los tenemos. Nosotros los tenemos de otra manera, tal vez con nuestros hijos varones o con nuestras hijas. Si hay un complejo de dipo, un complejo de electra, en fin. Pero al final, esa es una gran diferencia. Entonces, no puede ser igual. Así es. Ricardo, ¿qué te gustaría? ¿Niño o niña? Es niña. Ah, ¿es niña ya? No me gustaría. Ah, ¿te gustaría niña? Ah, ¿y qué tal? ¿Por qué niña y no niño? Es una historia curiosa. En mi familia, somos tres hermanos hombres. Entonces, digamos que nunca ha habido ese lado femenino más que la novia. Pero fuera de eso, digo, siempre hemos crecido entre hombres. Sería como una experiencia nueva. Y una responsabilidad muy grande formar a una mujer. Excelente, bien. Dice que este proceso de rol entre hijo e hija, creo que es algo muy importante. En los últimos años ha habido una profundización, sobre todo en los vínculos afectivos entre el padre varón y los hijos. Pero especialmente con las hijas. Es interesante. Hemos pensado por muchos años que la niña se identifica más con la mamá. Efectivamente, en los primeros años. Pero cuando llega la adolescencia y llega la juventud, es muy importante este vínculo afectivo, esa relación con el padre varón. Cuando hay una presencia de papá y la relación es muy positiva, esta chica adolescente reduce muchos riesgos en su vida adolescente. En primer lugar, garantiza mayor éxito académico. Son chicas que quieren estudiar, terminan una carrera profesional. Son muchachas que tienen una mayor estabilidad emocional. Genera un vínculo afectivo con su novio más estable. Evitan el alcoholismo, evitan trastornos alimenticios, evitan los riesgos de un embarazo no deseado, etc. O sea, la figura y la presencia de papá varón empieza a ser algo crítico, claro, en el hijo, pero también en la hija. Y ahora, en este proceso de rompimiento, de problemas familiares, ¿cuál es el rol de papá? Sobre todo, lo comentaban ahorita perfectamente, Juan, cuando hablabas de que ahora este rompimiento, este alejamiento de papá, empieza a generar problemas precisamente en la relación con los hijos. ¿Qué piensan ustedes cuando hay un divorcio? ¿Cuál es el rol de papá? Porque generalmente, y hay muchas excepciones, en donde los hijos se quedan con mamá. Y los hijos solamente van el fin de semana con papá o de vez en cuando. ¿Qué hacer con papá en este tipo de situación? Es que se terminó el esposo, no el papá. O sea, se terminó el matrimonio, no la paternidad. Y es muy responsable decir, de repente, pues mira, al acabarse el matrimonio, pues también ya no hay papá. Yo creo que no es correcto, no está bien. Y se va a arrepentir la persona que haga eso. Y va a padecer de muchos problemas emocionales por eso. Dice que observo, tristemente, mi trabajo docente es, la mayoría son mujeres, el 98% son mujeres, adolescentes y jóvenes. Y veo más y más grandes trastornos emocionales de estas chicas. Y mucho de ellas es porque papá no está presente. Sí, fíjate que yo participo en un apostolado con jóvenes y también en mi trabajo, tengo mucho trato con jóvenes. Y nos damos cuenta que la mayoría de los chavos en prepa, en esa edad, si no es que todos, un gran porcentaje, tienen algún problema con el papá, no con una mamá. La mayoría trae broncas con el papá por lo que sea, porque es la autoridad y entonces no me dio permiso o porque siento que no me quiere o por lo que sea. Pero es increíble cómo piensan los muchachos que el papá no los quiere en la etapa de la adolescencia o de la juventud. Yo me doy cuenta, pero es así una constante. Mi papá no me quiere, siempre tengo broncas con mi papá, es que me dijo, es que me regañó, es que lo que sea. Y por más que uno como papá quiera que eso no suceda, no sé qué pasa en el proceso de los adolescentes y las adolescentes, que la mayoría tiene broncas con el papá en esa etapa de su vida. Definitivamente el rol del papá es súper importante y como decías tú, en las mujeres, en las muchachas, en las adolescentes, en las jóvenes, que esté ahí el papá y si hubo una separación, no dejas de ser papá, como comentaba Juan. O sea, tú eres papá porque tú lo trajiste al mundo y si no ha funcionado el matrimonio, no vas a dejar de ser papá. Bien, regresando, vamos a continuar hablando de estos roles, de estas funciones y vamos a empezar a hablar igualmente de algunas recomendaciones. ¿Qué recomendamos hoy al padre? Para ser más padre, en pocas palabras. No se vayan, sigan aquí en Tu Tiempo, Tiempos de Familia. Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes. A través del guas, voy a leer uno de ellos, dice, creo que falta la autoridad que los hijos necesitan ver en los padres un pilar. Amigos van a tener muchos allá afuera. ¿Es cierto? Ricardo, ¿qué piensas tú de todo este proceso? Del proceso de la amistad. De la amistad, de ser papá, de ser amigo, de los hijos, de ser pilar con las hijas. El papá siempre tiene que ser el pilar de la casa. Digo, yo también me acuerdo cuando era joven, mi papá era la última decisión. Mi mamá como todo era la que daba las reglas y mi papá era la última decisión siempre. Digo, final de cuentas. Así es. A ver, Juan. A ver, vamos a, aquí entra un punto bien interesante. Tienes tres hijos, dos biológicos, un adoptivo. Primera pregunta, ¿ser papá es igual para los tres? Totalmente. Es igual y es diferente, déjame decirte. Pero es diferente no porque hay un hijo adoptivo, es diferente con cada uno de nuestros hijos. Podemos decir, es que los queremos igual, damos la vida igual por cualquiera de ellos, pero cada uno es diferente. Cada uno tiene necesidades de estimación, de aprecio diferentes a los demás. Entonces, si por supuesto que es lo mismo, por supuesto que la satisfacción de ser papá es igual totalmente, no hay diferencia. El sentimiento, la emoción de un hijo biológico y de un hijo adoptivo, ¿es más o menos igual? Es totalmente igual. O sea, es como platicábamos mi esposa y yo. Si a ella a la hora de que nació alguno de mis hijos, la hubieran dormido y no hubiera visto al hijo ahí de, en ese momento, sino que se lo llevaran después y se hubieran equivocado y lo hubieran llevado a otro, se hubiera enamorado de ese niño que le llevaron. No es eso de que, ay, es que aquí lo tengo y ahí es que... No, no, no. O sea, no te enamoras de lo que no ves y hasta que lo ves te enamoras. Entonces, así pasa. Un hijo adoptivo es exactamente lo mismo. ¿Y aplica las mismas disciplinas, las mismas consecuencias, mismas reglas? Totalmente, bajo el entendido, pero en la familia en general, pero bajo el entendido que cada hijo es diferente. Y hay ciertas reglas que le aplican mejor a uno que a otro porque él puede, de alguna manera, adaptarse mejor a esa regla. Es lo mismo, simplemente tienes que ser muy inteligente para ver cómo vas formando esos hijos de acuerdo al mismo carácter, a la misma personalidad de cada uno de ellos, pero al final es lo mismo. ¿Y tú, como papá, qué has hecho, qué haces para que los tres hijos se integren entre sí como grandes hermanos? Mira, lo más padre, aunque en ese momento no es padre, pero después es muy interesante, es verlos cómo se pelean. Se pelean bien bonito. No me digas. Sí, se pelean bien bonito, bien padre, y se discuten, y se dicen y todo. Y ahí es donde decimos, es una familia normal. ¿A poco hasta golpes llegan los muchachos? No, 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 golpes. El pleito, el pleito. ¿A poco nosotros nos peleamos entre los hermanos? Sí, pero ya como que ahorita es aguas porque viene el DIF y te va mal. No, pero entre ellos. Y entre ellos, no, pues si uno es más grande que el otro, pues a ver, no. No, no, no. No, esas discusiones, esos pleitos a los que me refiero son parte básica, ¿no? De la misma formación entre ellos, primero ahí en el seno del hogar. Entonces, no, para nada, no, 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 no hay problema. Excelente. ¿Aplicamos las mismas reglas como papá a los hijos? Pues es la misma respuesta de Juan. O sea, la regla es la misma, pero se aplica de manera diferente dependiendo del carácter, de la formación, de la personalidad del hijo. O sea, sí, la regla es llegar a tal hora. O sea, pero, y aplica para todos. Sin embargo, pues puede ser flexible con el que sabes que es muy responsable, pero en ese momento sucedió algo y no puede ser tan flexible con el que sabes que es irresponsable, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sí aplican las reglas igual, pero obviamente cada, pues es como la mano, ¿no? Aunque es la misma mano, son cinco de dos bien diferentes. Igual pasa con los hijos, incluso cuando son cuartes o gemelos, son diferentes, cada quien traemos una genética. Entonces, pues la respuesta es sí, ¿no? ¿Verdad? Igual sí aplicas, pero dependiendo de la personalidad del hijo. A ver, Ricardo, ¿qué piensas? Igual, digo, las personalidades son diferentes. Mis hermanos y yo somos completamente diferentes. Mis hermanos siempre fueron más aplicados que yo. A poco eran más cuerditas. Eras más cuerditas. Bueno, lo que es cuerda a cuerda es la aplicada en la escuela. Ah, bien. Entonces, conmigo eran un poquito más atrás de mí. Oye, échale más ganas. Oye, mis hermanos realmente eran un poquito más disciplinados en ese sentido. Así es. Entonces, siempre fueron más. A ver, papá, pero llega el hijo y dice, papá, ¿por qué quieres más a mi hermano y a mí no? Porque él sí tiene y yo no tengo. ¿Por qué si él lo dejas y a mí no me dejas? A ver. No, eso no pasa ni nada. Ah, ¿a poco no pasa? Nada. No. Malo si le haces caso. Ah, pues. Si le haces caso, entonces iba a ser un problema. Si le haces caso, por el sitio vas a traumar, muchachón. No le puede hacer caso a este tipo de veces porque no lo es. La verdad no lo es. Al final es consecuentar algún momento del muchacho en ese... Es que está tratando de compararse. Y no creo que sea correcta la comparación en ningún sentido dentro del seno familiar. Pero el muchacho hace la comparación. Sí, pero si se lo permites y le continúas, entonces pues sí va a dar la importancia. Mientras lo vas atenuando o no lo vas permitiendo, se va atenuando y al final... Bueno, pero en ese caso percepción es realidad. Y si el hijo es lo que percibe, pues hay que demostrarle que no es así. Y de alguna manera muy sutil, pues de repente tener un poco más de condescendencia con ese hijo que se cree o se siente menos amado. Pero finalmente el amor es el mismo para los tres, ¿verdad? Yo al final lo que he hecho y lo que haría es saber, vamos a platicar, ¿por qué? O sea, para empezar eso no es cierto y lo corto de entrada. Y ahora sí, dime, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque muchas veces son otras cosas las que traen adentro ellos y qué es lo que están tratando de hacerte ver con... ¿Quieren llamar la atención? A lo mejor. Es posible. Y eso, bueno, pues lo tienes que entender y verlo de acuerdo a él. Esa es mi percepción. Es que es tu concept, es lo que dice. Es que es tu concept, tu consentido. Ah, sí, a mí me lo dicen. A mí mi consentido es el de en medio. Así es, a mí me lo dicen. Bien. En resumidas cuentas, a ver, rápidamente. Si habláramos de quiénes son los malos de la novela en sus casas, ¿ustedes o las mamás? Rápidamente. Ah, nosotros. Nosotros. ¿Por qué son los malos? Es porque somos los que ponemos las reglas, los que aplicamos las reglas, los que tenemos que ponerle un castigo cuando se requiere. Y la mamá es todo amor, entonces, pues alguien tiene que ser el malo de la película y generalmente somos nosotros. Grita más bonito la mamá que uno. O sea, tiene la voz más bonita para gritar, yo creo. No sé, porque hay más gritos de la mamá, pero bueno. Entonces, en conclusión, muchachos, tenemos que ser los malos de la novela. Entonces, aún así, son los más famosos, ¿verdad? Los malos de la novela siempre son los más famosos, ¿verdad? Bien, ya estamos llegando al fin de este programa. Qué rápido se fue, muchachos. Qué barba, nos gustaría otros 20 programas porque no hemos empezado especialmente a platicar de qué padre es ser padre. Pero, ¿algunas recomendaciones, algunos tips, algunos consejos? ¿Qué les darían ustedes a todos estos hombres que nos están viendo, sobre todo en el mundo de hoy? Yo le recomiendo mucho el procurar que haya tradiciones en la familia. Mientras más fuerte sea la familia dentro de lo que hacen en conjunto con tradiciones, pueden ser religiosas o pueden ser tradiciones personales, de familia, únicas. Eso le da mucha fortaleza a la familia y a la paternidad con los mismos hijos. Yo recuerdo una frase que decía mi mamá, que era familia que reza unida, permanece unida. No está fácil ponernos a rezar todos al mismo tiempo. Sin embargo, sí nos da un poco más de cohesión o comer juntos o dar las gracias antes de comer. De alguna manera nos une. Estaba escuchando hace poquito a una persona que decía, el que tengas hijos no te hace ser padre. Y por un ejemplo que se me hizo chistoso, pero se entiende muy bien. Pues el que tengas un balón no te hace ser futbolista. Entonces, esta persona decía eso y se me hizo interesante. Algo que se me hace totalmente importante y definitivamente indispensable, pues es el ejemplo. Dar el ejemplo, demostrar el amor y aplicar la disciplina y pedir por los hijos. Yo creo que esos cuatro puntos son los que yo he tratado de vivir en la vida. No siempre se puede, pero poner el ejemplo, demostrar el amor, orar por ellos. Y aplicar la disciplina. Ricardo. Yo creo que la integridad, la congruencia, dar siempre el mejor ejemplo, como lo mencionan ustedes, es el mejor ejemplo que uno puede dar. Saber que cuando tu padre, sabes que tu padre es una persona honesta, hablas con orgullo de él, hablas con... Sabes que mi papá ha hecho esto y la gente se expresa bien de él. Entonces, al mismo tiempo tú como hijo sientes esa responsabilidad, sientes ese, oye, soy hijo de... Entonces, ¿qué mejor que eso? Simplemente, integridad, congruencia, disciplina. Por ahí dicen que detrás, al lado o adelante de un gran hombre hay una gran mujer. Creo que también al lado, atrás, quieren, adelante de un gran padre hay una gran esposa. Y creo que ella nos ayuda a nosotros a también entender mucho este proceso de ser padres. Porque entra mucho este aspecto afectivo, este aspecto también amoroso, de comprensión, de paciencia. Que muchas veces los papás varones, y yo me incluyo, no tenemos esa sensibilidad de las mamás. Y ellas son las que nos dan precisamente este punto también de cariño y de amor hacia tus hijos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esperemos que no sea la primera y la última vez que nos acompañen. Realmente disfruté, fue un deleite estar con ustedes. Y entre los cuatro les damos a todos los papás una gran felicitación, un gran abrazo. Y realmente seguir trabajando en este rol de ser buenos padres. Porque el fruto lo vamos a ver en sus hijos. Y recuerden que ellos van a ser también papás y van a ser también abuelos. Y lo que hagamos con ellos, ellos es lo que van a ser con su descendencia y con la sociedad. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, tenemos de familia. Los invito también a acompañarnos en la siguiente emisión, la próxima semana. Muy buenas tardes y muchas felicidades a los papás. Muchas gracias. Gracias.